Ya dan que te has escapado, amigo. No, no, no me he escapado, nada. ¿Cómo me voy a escaparme? Te pasaste a la luz roja. No, como le digo, caballero, mi SOAT es de una clínica. ¿Cómo estás manejando sin SOAT? No tengo el digital. Por acá el motorizado no tiene SOAT, fíjense ustedes, en esta manera irresponsable que está manejando. Y además los policías mencionan que huyó, huyó cuando lo detuvieron por primera vez, ha vuelto a regresar por aquí y tampoco tiene los documentos. Ya está siendo intervenido el motorizado porque se le ha encontrado que no tiene seguro contra accidentes y tampoco porque pudo explicar a qué se dedicaba, está siendo intervenido y llevado a la comisaría. 110 repartidores delivery fueron intervenidos en el distrito de Miraflores por no contar con la documentación exigida por el gobierno peruano para transitar en pleno estado de emergencia. Medio día en el óvalo de Miraflores y se ha iniciado un operativo contra los deliveries que no cuentan con la documentación. Aquí están parando uno tras otro para que el personal de Serenazgo, junto con el apoyo policial y de algunos militares, para que puedan verificar el inicio de estas operaciones vía delivery. El megaoperativo, liderado por el municipio Miraflorino, contó con el apoyo del Serenazgo del distrito, miembros de la FAP y Policía Nacional. Según el decreto supremo, los repartidores delivery deben contar con un contrato de trabajo con la empresa que brinde los productos a repartir, además de su documento de identidad y su pase laboral registrado en la página web del Ministerio del Interior, como bien mostró este motorizado. En este caso tiene la constancia, bueno, su documento de identidad, atrás, ¿qué otro documento tienes? Lo que son el protocolo de atención durante el estado de emergencia que nos indica la empresa, el protocolo que debemos seguir cada motorizado antes, durante y después de cada entrega. En este caso fue un pase vehicular anterior, y el nuevo lo tengo en digital, que está en mi dispositivo móvil. Muchos de los que incumplieron el reglamento fueron ciudadanos venezolanos, que luego de ser intervenidos, terminaron con multas y en la comisaría de Miraflores. El motorizado que menciona que trabaja con una empresa que se llama Petare VIP, que vende comida venezolana, según lo que menciona ahí, muestra su documento de identidad de extranjería, muestra su permiso para transitar, pero no tiene el contrato que le avala como trabajador, y por eso le van a emitir una papeleta, una papeleta por infracción a las normas sanitarias. Para Martí Reyes, jefe de operaciones de seguridad ciudadana de Miraflores, en el día 71 de la cuarentena, y tras dos semanas, de los permisos de motorizados delivery, ellos y sus empleadores ya deberían saber que deben contar con estos documentos. Lo que estamos verificando es que las personas que trasladan, cumplan con toda la normatividad. Pase vehicular, contrato con la empresa generadora de la carga, y esto nos asegura dos cosas, que sea formal y que esa formalidad nos asegure la salubridad de lo que está transportando. Blanca Chávez, presidenta de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines, saludó que el nuevo decreto supremo incorpore a las empresas delivery por aplicativo, como Rappi, Globo y Uber Eats, porque ayudaría a reactivar mucho más rápido su rubro. Y además, yo también he hablado con dos de las empresas, de las tres empresas, y realmente se han comprometido a trabajar conscientemente, porque ahora estamos hablando de salud, no estamos hablando de juegos. Pese a la disposición de trabajar juntos con las empresas delivery, se mostró en contra el cobro del 30% de cada servicio que las compañías por aplicativo le cobran a los restaurantes por repartir sus productos. El 30% yo también creo que es exagerado. El 30% ya se nos llevaría ni siquiera lo que vamos a vender, porque el 30% ganamos más o menos con el restaurante abierto. Y hoy en día, pues, con el del reparto a domicilio, pues, no vamos a ganar un 10%. Por el momento, Rappi, Globo y Uber Eats nos han pronunciado respecto a las nuevas medidas sanitarias que implementarán, además de los beneficios sociales que sus motorizados deben tener, como pagarles un seguro social.